Y bueno, en este momento me encuentro con uno de los héroes dentro de esta tragedia. Espero que me estén escuchando bien. Él se llama Víctor y su historia es muy bonita porque su trabajo diario no es el mismo que ha hecho a partir de este martes. Él está entrenado para ayudar, pero acaba de unirse, incorporarse como voluntario a Protección Civil. Víctor, bienvenido. Gracias por el espacio. Como les comentaba, lo importante de este espacio es para difundir que hay tres etapas en un desastre. Uno es la emergencia, que es al momento de que sucede el sismo, se colapsan y es ahí donde se activa todo. Es la primera fase, la vitalidad. Lo importante ahí es recuperar el mayor número de vidas humanas y también recuperar los cuerpos. Yo creo que las personas que han perdido a un familiar se merecen que les entreguemos al cuerpo de las personas para que lo veneren, para que hagan algo. Yo no entiendo eso que dicen que va a entrar para demoler, quien está ahí adentro se va a perder y va a contar como simplemente personas desaparecidas. Entonces, nosotros queremos y solicitamos y traemos todos los donativos que la gente nos pide aquí. Aquí me dicen exactamente qué es lo que se necesita. ¿Y tú lo comunicas al público en general? La verdad es que yo no soy el héroe, eso que quede muy claro. Los héroes son todos los que ustedes están allá, que nos están haciendo un favor de traer reply, de todo lo que me piden. Yo constantemente en mi WhatsApp estoy subiendo lo que... Yo vengo, entrego y les digo, ¿qué te hace falta? Les grabo el video y lo subo y mis amigos, entre todas sus redes, van y alguien que me... Y es como han reaccionado, ¿no? Es como han reaccionado. Hoy, a seis días de que sucedió esta tragedia, ¿tú has visto un avance aquí en Álvaro Obregón? ¿Has visto un avance en general en la ciudad? Mira, lamentablemente México no entendió la elección del 85 y en esta ocasión encontramos que las vialidades se encontraron saturadas por mucha gente. Hoy en día, tú puedes salir ahorita, hay mucha gente que viene a tomarse la foto y no se entorpece. Para nosotros, ir por un donativo, he ido a Coauticlán, me estoy tardando un promedio de dos horas, tres horas para ir y traer cosas para apuntalar. ¿Recomendarías a la gente que si no tienen, por ejemplo, un fin de semana para salir no salgan? Yo creo, no salgan o pasen un momento con su familia, jueguen con ellos, platiquen, jueguen dominó, es importante también... O lleven la ayuda al lugar indicado. Al lugar indicado, pero mantengan las vialidades libres para que podamos transitar y hacer llegar más rápido todo. Muchísimas gracias, Víctor, y de verdad que aunque tú digas que no eres héroe, lo eres y se ha unido mucho la gente aquí ante esta devastación. Recuerden que todos los seres humanos contamos para ayudar, nuestro corazón está con Puerto Rico, nuestro corazón está con México. Y aquí en Telemundo queremos que sepan que en unas horas vamos a tener un especial, les vamos a hablar de ello después de una pausa. Continuando con mi enfoque, ustedes saben que hemos visto un aumento recientemente en el número de casos de...